Ahora, cuando todo esté listo. Le hemos preparado una tarea, Capitán. La siguiente misión requiere que resista un periodo de tiempo, Capitán. Creo que puede ser interesante. Bueno, Capitán, comencemos. Acérquese a la descripción de la misión y activa. Capitán, Capitán, Capitán. Capitán, Capitán. Capitán, Capitán. Capitán, Capitán, Capitán. Capitán, Capitán. La misión está en la dirección de la misión y actívenla. Como estamos haciendo pruebas de ergonomía, no podemos darle muchas indicaciones, capitán. Necesitamos que averigüe las cosas por su cuenta. Active la misión, capitán. Active la misión, capitán. Active la misión, capitán. La siguiente misión requiere que resista un periodo de tiempo, capitán. Creo que puede ser interesante. Bueno, capitán, comencemos. Acérquese a la descripción de la misión y actívenla. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tenemos... ¡Comunista! ¡Comunista! ¡Mulan las bajas! ¡Déjame! ¡Toma de abatido! ¡Comunista! ¡Lo tengo aquí! ¡Rodeadlo! ¡Rodeadlo! ¡Saldados! ¡Esto me la pagarás! ¡Tengo a uno! ¡Toma de abatido! ¡Cuidado, buenísimo! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No vamos! ¡No vamos! Muy buen trabajo, Capitán. Volvemos a tener una nueva arma, Capitán. ¡Comproba el cronómetro, Geek! No, hace falta. Nunca me equivoco. ¡Vaya! ¡No me digas! ¿Y quien marcó 50 minutos en vez de 5? La última vez. ¡Comproba el cronómetro! Está bien. La Horda, habrá montones de enemigos seguro, grandes montones, y montones muy grandes. La Horda, habrá montones de enemigos seguro, grandes montones. La Horda, habrá montones de enemigos seguro, grandes montones. La Horda, habrá montones de enemigos seguro, grandes montones. La Horda, habrá montones de enemigos seguro, grandes montones. La Horda, habrá montones de enemigos seguro, grandes montones. ¡Gracias! 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 ¡No está mal, Capitán! Visite el armero. Quizá le guste la novedad. ¿Qué pasa hoy con la electricidad? Comprueba el transformador, Geek. Anda. No es el transformador. Hoy hubo un accidente en la sala del reactor. Está en automático, pero aún así... Ah, ya veo. Luego pregunto por ahí. La siguiente fase depende de usted. Elija lo que quiera, Capitán, pero no le resultará sencillo en ningún caso. ¡Gracias! 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 Sepa que hemos actualizado la armería ¿Qué pasa hoy con la electricidad? Comprueba el transformador, Geek, anda No es el transformador, hoy hubo un accidente en la sala del reactor Está en automático, pero aún así Ah, ya veo, luego pregunto por ahí La siguiente fase depende de usted Elija lo que quiera, capitán, pero no le resultará sencillo en ningún caso No, 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 no Capitán, sepa que hemos actualizado la armería ¿Qué pasa hoy con la electricidad? Comprueba el transformador, Geek, anda No es el transformador, hoy hubo un accidente en la sala del reactor Está en automático, pero aún así Ah, ya veo, luego pregunto por ahí La siguiente fase depende de usted Elija lo que quiera, capitán, pero no le resultará sencillo en ningún caso Esto me la pagarás Capitán, hemos añadido una nueva arma, echa un vistazo ¿Qué pasa hoy con la electricidad? Comprueba el transformador, Geek, anda No es el transformador, hoy hubo un accidente en la sala del reactor Está en automático, pero aún así Ah, ya veo, luego pregunto por ahí La siguiente fase depende de usted Elija lo que quiera, capitán, pero no le resultará sencillo en ningún caso No es el transformador, ¡es el transformador! No es el transformador, se ciega da otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, no hay nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.